Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Muy buenos días a mis lindas damitas de nuestro programa Apedirte Boca, aquí en Enlace Televisión. Yo aquí, hoy me estoy preparando, voy a cocinarle solito como los días martes. ¿Vieron el programa de ayer? Ese pastelito tan rico que hicimos con nuestra amiga Jessica, de chocolate con fresa, súper rico. Hoy voy a hacerles unos rollitos tipo sushi, ¿cierto? No es el sushi original. Hay muchas formas, el sushi tiene una forma muy específica de hacerlo, que vamos a hacerlo de una forma muy sencilla, muy artesanal, muy casera. Le vamos a poner diferentes rellenos. Yo traje aquí unos rellenitos sencillos para que vean la idea, lo medular de cómo hacer un rollito tipo sushi. Y lo más importante, lo más importante que en el sushi hay un arroz especial, un arroz arborio, que es más redondito, que es más gordito. Pero yo quiero mostrar algo, quiero mostrar que con mi arroz, voy a sacarlo aquí para que lo vean, con mi arroz Excel Sol Sol. No sé si le voy a dar aquí a mi arroz Excel Sol Sol. Un rico rendidor blanquito. Con este arrocito, con este rico arrocito, vamos a preparar unos rollitos tipo sushi y nos van a quedar ricos. Los vamos a rellenar. Entonces voy a, ya saqué la porción, ya la estoy cocinando. Después les voy a dar los detalles específicos de cómo vamos a ir. Antes de empezar con todo lo que son los ingredientes y la receta, quiero enviarle un saludito enorme a dos personitas muy importantes. Primero a mi amiguita Gabrielita y quiero mostrarle algo que ella me envió, me trajo aquí a mi local, me fue a ver. Ella está muy contenta porque participó de este programa, no sé si recuerdan. Gabrielita, que está estudiando ballet, muy linda ella y su mamita también muy linda. Me enviaron una tarjetita escrita con mucho amor, aquí la tengo para que me la vean. Y unos chocolatitos, pero los chocolatitos los tengo guardados porque si no aquí los marabuntas de acá me los van a comer todos. Entonces los dejé guardados, escondidos. Traje la tarjetita y traje este lindo detalle, agradecerle a ella y a su mamita, que nosotros fuimos los más beneficiados de haberla traído al programa, de mostrar ese talento, esa belleza de nuestros niños. Así que con todo el corazón un abrecito grande, que tenga una linda Navidad y evidentemente un próspero año nuevo y el próximo año sea mucho mejor que este. Y a otra amiguita, que no la conozco personalmente, pero me mandó a la hija preguntarme un detalle de un pancito que hicimos en uno de los capítulos, un queque de Pascua, a mi amiguita Evelina Olivares, que también nos mandó saluditos con la hija y que le prometí darle un presentito bonito cuando ella se acerque la Navidad, que se recuerde. Entonces un abracito para las dos y nos vamos a ir a cocinar. Vean los ingredientes, muy sencillos, y nos vamos a hacer estos rollitos tipo sushi. Vean los ingredientes. Rollitos tipo sushi Ingredientes Dos tazas de arroz y cerzo del sol Cien gramos de jamón Media taza de atún Media taza de queso crema Un aguacate Dos cucharadas de azúcar Media taza de vinagre Bueno, entonces, como vieron los ingredientes, arrocito, un poquito de atún, vinagre, azúcar, súper importante, vinagre y azúcar. Vinagre de fruta, un buen vinagrito. Entonces vamos a ver qué vamos a hacer aquí. Lo primero, vamos a lavar el arroz unas tres veces, bien lavadito, hasta cuando el agüita ya salga blanquito, le vamos a sacar el almidón para que nos quede el arrocito así, bien sueltecito. Lo primero. Y lo vamos a cocinar, como siempre, una taza de arroz, por dos tazas de agua, hasta que esté cocinadito, ceguito. Luego, eso es lo que yo tengo aquí, ya lo cociné, listo. Entonces, ahora, lo vamos a sacar de la ollita, lo vamos, yo lo voy a extender en dos platitos para que hagamos dos tipos de rollo. Lo cocinamos, ¿cierto? Vamos a sacar el arroz acá, vamos a repartir un poquito de arroz. Cocina sin nada, vamos a cocinar con pura agüita, que nos quede blanquito. Miren, ahí. Entonces, una taza de arroz, por dos tazas de agua, como se cocina, hasta que se nos seque el arrocito. Sin sal, sin nada, sin aceite, sin nada, pura agüita. Vamos a desparramar aquí el arrocito, lo podemos hacer en una bandejita. ¿Ven? Tengo hasta novenas. ¿Novenas ya? Listo. No había una novena a las cuatro de la mañana, yo creo que ahora estoy recién durmiendo. Recién quedándome dormido. Listo. Vamos a desparramar aquí el arrocito para que nos seque las dos porciones que vamos a hacer. Vamos a hacer dos tipos de rollitos. Los vamos a desparramar bien, que queden bien estiraditos en una superficie, puede ser en una bandejita, en un platito grande, de donde tengan, que queden bien, bien, bien estiraditos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Con el vinagre, me quemé con esa cocinita, con el vinagre y el azúcar, que les di en la receta, vamos a mezclarlo, vinagre y azúcar. Vamos a disolverlo bien, el vinagre y el azúcar, fíjense en este detalle, súper importante. Esto le va a dar el sabor y la textura que queremos de nuestro sushi. En caliente, ahora que está bien calientito, vamos a disolverlo bien y se lo vamos a agregar a todo el arroz. Fíjense en esto. Le vamos a agregar entonces el vinagre con azúcar a nuestro arroz. Arroz, como les decía, el arroz para el sushi es un arroz especial, diferente, pero yo lo voy a hacer con mi arroz Excel Sol Sol, que van a ver que igual va a quedar rico. No van a ser los súper sushi que conocemos, pero es una forma interesante de hacer una entradita, unos pasabocas, para estos días de Navidad. Lo vamos a dejar ahí, lo vamos a agregar, lo vamos a dejar, lo vamos a desparramar bien y lo vamos a dejar que se nos enfríe bien, bien, bien frío y se nos macere con el vinagrito y el azúcar. Ahí lo tengo. Este proceso es sencillo, ¿cierto? Cocinamos el arrocito, como les decía, normal, uno por dos, una taza de arroz, dos tazas de agüita, hasta que esté sequito, cocinándolo a fuego bien bajo, que se nos vaya secando tranquilamente, luego lo desparramamos en una bandejita, en una superficie plana, bien planita, y le agregamos entonces el vinagre con el azúcar hasta que se nos seque, se nos enfríe, bien frío, bien frío, bien frío, dije, ¿no? Ahí. Listo. Mientras esperamos que se nos enfríe aquí, lo vamos a dejar ahí tranquilito, que se nos enfríe, lo dejamos ahí. Mientras tanto, entonces, vamos a ver qué otros rellenos. Vamos a rellenar uno con jamón. Lo importante, lo rico de estos rellenitos siempre es tener quesito crema. Un buen quesito crema va a ser como el corazón de nuestro relleno y en el medio, en el centro, le podemos agregar lo que estimemos conveniente. Yo traje un poquito de atún y traje jamón. Le podemos agregar camarones, salmón. El salmón también es muy común en el sushi. Por fuera, los sushis normales llevan una alga marina que se llama nori, negra, que se pone de base y se le agrega el arroz que tenemos aquí. Después lo vamos a ver, pero no le vamos a agregar estas hojitas de nori, no tiene mucho sentido porque son muy sencillos. Vamos a hacer uno simplemente blanquito y vamos a hacer uno con aguacate. Vaya rico. Mientras esperamos esto, recordarle a las mamitas de la casa que no se descuiden con los niños en estas fiestas de Navidad. La pólvora es tremendamente importante. El otro día salió una noticia, pero parece que la niñita no sabía que más con pólvora. Pero teniendo cuidado. Insisto, yo he visto en estos días ya niñitos jugando con pólvora. Unas cositas que se llaman chispitas, creo que se llaman. Chispitas, pulguitas, no sé cómo se llaman. Que se raspan y empiezan a saltar. Chispitas, no sé cómo se llaman. Martinitas, que saltan, saltan y eso es pólvora. Yo he visto cómo en algunos casos se les pega la ropa. Ahora, si la ropa que el niñito o la niñita tienen en ese momento es una ropa muy plástica, de mucho nylon, eso inflama de una manera impresionante. El algodón es menos combustible, es más seguro. Pero si es plástico, si es una, no sé, esto es algodón. Pero hay unas que son como más de nylon, ¿cierto? Son bien bonitas y todo. Pero si eso se pega, se inflama de una manera impresionante. Y van a terminar en la clínica celebrando la Navidad. Van a terminar en la clínica, ni bien lo que era, o en el hospital, celebrando el año nuevo. ¿Qué sentido tiene? Cuidémonos, veamos fuegos artificiales. Yo me imagino que en alguna parte irán a ver fuegos artificiales acá en la ciudad, donde los podamos ver. Y hay otras formas. Juguemos. Hay que ir a ver. Hay tantos adornos navideños en el Parque La Vida. Incluso en las 60, donde nosotros estamos aquí, aprovechando la ocasión de los hornitos de Chile, también pusieron altas lucecitas, ¿cierto? Vayan a verlas y aprovechen de comerse una emprada. ¿Qué les parece? Listo. Y no, no, nadie se quema. ¿Listo? Entonces, nos vamos a ir a nuestra primera pausa y vamos a dejar que estos ya se nos están enfriando. Va bien, va bien, va bien. Van a ver lo fácil que hacer estos rollitos. Entonces, vamos a la primera pausa y volvemos enseguida. Mueblería Bolaños. Dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien, debemos sellar. Y en los horarios establecidos, sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Llamas a tu familia porque las pones... Papitos, recuerda que siempre lo estaremos esperando en casa. Si vas a conducir, no tomes. Respeta la vida de los demás. Que demos un fin de año sin accidentes en la ciudad. Sillas, mesas, atriles y percheros. Todo para la decoración de tu hogar. Encuéntralos en Artesanías La Motilona. Visítanos en la calle 55, número 1963, Barrio Torcoroma. Que la paz brille en esta bella época de Navidad y que ilumine nuestros hogares de alegría y esperanza. Y que el amor nunca se apague en nuestros corazones. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea la Cámara de Comercio de Navidad! Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Vermelha. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Hola, soy Huequi. Si casos sospechosos en tu sector puedes notar, a tu cuadrante debes reportar. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. En estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19A10, Barrio Galán. Hemos vuelto, entonces vamos, ya se nos enfrió el arrocito. Está frío. Va a quedar un poquito pegajoso por el tema del azúcar con el vinagre. Y esa es la idea, porque así se nos forma bien el rollito, pero nos quedan los granitos bien marcaditos. Y para hacer el sushi también existen unas estrellas que son unas sabanitas como de bambú, que van amarraditas unas con otras, entonces son ideales para hacer el sushi. Yo las voy a hacer así, con unas hojitas de aluminio para que lo que tengamos en la casa. Si no, puede ser esta films, el transparente, lo que tengan les va a servir. Si no tienen hasta una bolsita limpiecita, una bolsita plástica, la estiran, también les va a servir. La idea es hacerlo con lo que tengamos en la casita. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a desparramar, vamos a mezclar un poquito la rosita que tenemos acá. Y vamos a hacer una base que vamos a completar este relleno. Bueno, vamos a hacer uno primero acá, vamos a formar una base aquí, donde vamos a formar, vamos a hacer el rollito con el relleno. Algo rectangular, ¿sí? Ahí, rectangular, no necesariamente perfecta. A este le vamos a agregar el aguacate por dentro y este otro con hojitas muy delgaditas. Vamos a ponerla abajo, muy delgaditas, así, lo más larguito que podamos sacarlas, pero delgaditas para que nos dejen trabajar, ahí. Vamos a ponerla en la base antes del arroz, miren. Antes del arrocito, sencillito, no es tan complicadito. A las mamitas les gusta a veces la comidita como no complicarse mucho, no hacer, pero en esta ocasión de festividades siempre es rico hacer algo diferente, algo bonito y entregar un poquito más de cariño. Siempre hay amor de las mamitas, siempre hay amor, pero pongámosle un poquito de amor aquí hoy día a lo que va a ser la comidita, la preparación. Bueno, este arroz no es necesariamente que les quede perfecto, no se preocupen por eso, que les quede rico y les quede bonito, diferente. Como lo hagan les va a quedar bonito. Yo estoy sacando aquí, este aguacate está un poquito durito, voy a ver si por ahí hay otro, este, ahí, está como durito este aguacate. Bien, entonces le vamos a poner, vamos a sacar la chiquitita, me voy a conseguir, pero es que había otro por ahí, pero espéreme a ver, vamos a sacarle por este ladito, vamos a sacar la cascarita. La idea es ese adorno, no se preocupe tanto tampoco, si tenemos, tenemos, ahí aquí hay unos aguacates, los aguacates, los otros aguacates también sirven porque como son más grandecitos, entonces sacan lonjitas más largas, ahí vamos sacando las lonjitas. ¿Cómo está ese otro? ¿Está blandito? Está como durito, durito, pero va a quedar rico. Ahí apareció la mano mágica, aparecieron unos aguacates, ¡um! Fue a comprar chiquitina unos aguacates rapidito. Ahora que estamos en Navidad, me acuerdo, mientras voy haciendo esto, me acordé de un chistecito de Navidad, de los últimos chistes ya, los huesos que nos van quedando, ya estamos terminando el año. Vamos a terminar el año, vamos a hacer algo entretenido, vamos a hacer un asado con los amigos de Enlace, estamos armando el asado como de mayo más o menos, como de mayo estamos armando un asado. ¿Ven? Una basecita ahí, ahí vamos a dejarlo, listo. Ahora me acordé de un chiste de Navidad, pero es hueso, malo, se los digo, se los apronto que es malo. Está un viejito en la camita y le dice a la viejita, la viejita se llama Feliza, dice, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Y la viejita escucha de afuera de la cocina, del dormitorio y le dice, ¡Feliz Año Nuevo! Y lo va a mirar y dice, viejito, pero si estamos recién, ¿a cuánto estamos hoy día? ¿A 21? Estamos recién a 21, viejito. ¡Feliz Año Nuevo! Y le dice, pero viejito, ¿cómo si estamos a 21? Y ve que el viejito nos había puesto su plaquita de los dientes, entonces lo pesca y se lo pone así. Y le dice, ¡Feliza, me muero! ¡Qué malo! Vamos a poner ahí. Mire, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Sobre el aguacate le vamos a poner el arrocito. Sobre el aguacate, ahí. Rapidito. Se nos va a ir el tiempo por estar molestando y yo no he terminado mis rollitos. Ahí. Sobre el aguacate la plataforma de arrocito. Esparramadito ahí, ¿ven? Después viene el tema de enrollarlo. Es un poquito complicado, pero yo estoy improvisando aquí con unos ricos sushis. ¿Ven? Me mojo las manos para que me deje trabajar. Ahí. Miren que bonito. El relleno. Pasadito más o menos unos dos deditos sobre el borde. Para que cuando demos la voltita, se nos va a ir pegando el arrocito. Sobre dos deditos aproximadamente, vamos a empezar a hacer los rellenitos. A los dos le vamos a agregar quesito crema. Obviamente, a los dos. Una base fundamental, quesito crema. Queda muy rico. Ahí. Miren. Una buena porción de queso crema. A ambos rollos. Uy, rico. Perfecto. Quesito crema. A ambos dos le vamos a agregar aguacate. Uno por fuera, uno por dentro. A uno le vamos a agregar atún. Miren que rico. Un rellenito de atún. El atún es un muy buen alimento. El otro día estaba escuchando la noticia que el bancamá ya tenía unos problemas con unas partidas contaminadas. Bueno, vamos a esperar que no sean, que hayan sido solo esas partidas. Pero el atún es un muy, muy buen alimento. A este le vamos a agregar atún. Y a este otro le vamos a agregar unas lonjitas de un rico jamón. Aquí tengo. Jamoncitos de lonjita. Y se los vamos a poner ahí. Yo aquí con mis niños andamos perdidos hoy día. Como día martes. Ni que estuviéramos enfiestados. En Chile están haciendo una ley que el lunes va a ser feriado. Lo que hayan hablado algo acá, ¿sí? Qué rico. Listo. Yo entonces no voy a trabajar el lunes porque para mí chilenos soy feriado. Para los chilenos, feriado. Entonces yo no voy a trabajar. No me esperen el día lunes. Listo. Aquí ya estamos listos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora para empezar a enrollar? Como les dije, dejamos un poquito. Con harta calma. Con paciencia. Simplemente vamos a enrollar esto y lo vamos a ir de afuera. Enrollando con calmita. Con harta paciencia. Despacito. Miren. Haciendo un rollito. ¿Ven? ¿Cómo va ahí? Perfecto. Tomamos la otra puntita. Enrollamos. No se preocupen que esto quede así, que quede perfecto. Tampoco. No es tan necesario. Miren. Ahí. Lo enrollamos. Aprovechamos de enrollarlo completamente. Hay algunos que lo hacen hasta cuadradito. Aquí lo vamos enrollando. Vamos apretando. Seguimos apretando de a poquitito. Vamos apretando, apretando y haciendo el rollito. Miren. Ahí. Ahí. Y apretamos. Y formamos. Apretamos. Formamos el rollito. Ahí. ¿Ven? Miren. Miren qué bonito. Ahí. Ahí tenemos uno y vamos a formar el otro. De la misma forma. Despacito vamos haciendo el rollito. Como les digo, hay unas estrellas especiales para esto. Pero ¿para qué? Y enrollando. Y listo. Los vamos a dejar que se enfríen. Que se molden bien. Y ya después los vamos a sacar. Le sacamos el papelito. Y ahí tenemos los dos rollitos. Le vamos a sacar el papelito. Lo estiramos. Y los vamos a cortar con un cuchillito bien filuito. El cuchillito es lo posible. Moje la puntita en el agua. Para que los deje cortar bien. Ahí tengo los rollitos. Entonces nos vamos a ir a la última pausa. Cortita. Y ya les muestro. Cómo vamos a sacar nuestro rollito. Y cómo los vamos a cortar. Y emplatar. ¿Les parece? Antes de irme a la pausa. Darles el dedito de las mamitas. Que en este tiempo necesitan estar más lindas que nunca. Si necesitan alguna atención dental. Vayan donde los especialistas. Donde los que saben. Nuestro amigo de Implantarte. Ya en las 60. En el barrio Galán. Las van a vender. Pero de lujo. Entonces vamos a la pausa. Y volvemos. Que la paz brille en esta bella época de Navidad. Y que ilumine nuestros hogares de alegría y esperanza. Y que el amor nunca se apague en nuestros corazones. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Les desea la Cámara de Comercio de Barranca Vermelga. ¡Feliz Navidad! ¡Yo quiero algo de felicidad! Hola, soy Huequi. Los residuos sólidos bien, debemos sellar. Y en los horarios establecidos, sacar. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá, en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Si amas a tu familia, ¿por qué las pones? Papitos, recuerda que siempre lo estaremos esperando en casa. Si vas a conducir, no tomes. Respeta la vida de los demás. Queremos un fin de año sin accidente en la ciudad. Hola, soy Huequi. Hagamos un equipo ejemplar, para mejorar nuestra ciudad. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja Limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. En Estudio La 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19 A10, Barrio Galán. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Bueno, listo, hemos vuelto entonces, terminamos. Miren cómo me quedó la cocina de limpia con mi súper, súper, súper ayudante. Cingras, poder desengrasante, ¿cierto? Miren, limpiecita, tenemos que limpiar todo para mostrar nuestro plato. Recuerden, cingras, poder desengrasante, biodegradable, cuida al medio ambiente. Y lo más importante, producto de Barranca. ¿Cierto? Si es de Barranca es bueno. Había un eslogan en Chile que decía, si es chileno, es bueno. Entonces aquí vamos a ponerle el eslogan, si es de Barranca, es bueno. Arranca. Miren cómo me quedaron los rollitos. Ahí están, le saqué el tal cual, le saqué el aluminio. Alguna aquí le adorné con un aguacate para que se viera bonito. Vamos a acompañarlo con un poquito de salsa soya. Ahí tengo un poquito de salsa soya. Les recuerdo que aquí tengo unos palitos. Si alguien se atreve a comer con palitos, entonces ahí los vamos a poner. Miren qué bonito. Y entonces con un cuchillito filuito, mojémoslo para que no se nos pegue tanto. Vamos a formar los rollitos, los rollitos al tamaño que ustedes quieran. Estos son unos tipos sushi, sencillitos, para ese día de... Ahí nos van a formar. Voy a poner unos dos de cada uno, para que más. La idea es que los vean, los ricos, tienen sus rellenos ahí. Miren qué bonito. Estos se van a acompañar entonces. Los vamos a acompañar con salsita de soya. Ahí hay uno. Se nos está dando el tiempo, así que no voy a alcanzar a sacarlos todos. Miren qué bonito nuestro rollito. Aquí hay otro. Los podemos poner mezcladitos, como les decía. Los podemos rellenar con salmoncito, con pollito, con lo que ustedes quieran. Hay unos dulces también. Un día vamos a hacer unos rollitos dulces. Aquí tengo otro rollito. Estos no están bien, bien, bien monoraditos porque lo que les explicaba a fuera de cámara, a mis amigos acá, es que hay que dejarlo reposar el arrocito. Dejarlo ahí unos 20 minutos, media hora, que se enfríe bien y todo. Para que activen el almidón. Miren qué bonito. Vamos a poner otro de estos. Se forman los rollitos, algo sencillito. Listo. Normalmente los podemos comer con palitos. Yo no voy a usar los palitos. ¿Para qué? Hay otros palitos. Sacar los rollitos. Bueno, para no improvisar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar una cucharadita para decirle, pues, ah, entonces, yo no sé comer con palitos. No tengo una cucharadita chica acá. ¿Qué pasa? No importa. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar un rollito. ¿Cómo lo vamos a comer? Pueden ser con la manito. Rico, porque los bocaditos van ahí. De la manito voy a sacar este más chico, si no se me va a llenar la boca. Lo vamos a untar un poquito en salsa de soya. Con poquito. Se me va a pegar ahí. Un poquito de salsa de soya. Yo quería una cucharita. ¿No sacaste cucharita, no? Bueno, con el mismo, mire. Un poquito de salsa de soya. Un poquito, no agregué mucha salsa de soya. La salsa de soya tiene bastante sal, recuerden, bastante soya. Entonces, peligroso ahí. Rico, pito. Ya no quiero cucharas. Aquí ya me llené en la boca. Me quedaron, pero delicioso. Los rellenos van a ver, van a ser de acuerdo a lo que tengamos en la casita. Pollito desmechado, atún, salmón, lo que ustedes quieran. ¿Listo? ¿Cómo les quedaron ricos? Aquí tengo un poco de esparramadito, pero esa es la idea. Aquí me quedo como sucio. La idea es de hacer unos sushis a la rápida, para tener unos bocaditos en la casa, mientras nos tomamos unos traguitos. Celebramos en tranquilidad, en paz, con armonía, sin exceso. Entonces, para estas fiestas tan bonitas. Los espero en el próximo capítulo, con otra receta sencilla y fácil de hacer. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!